...que Juventud Antoniana justamente no puede ingresar en zona de clasificación. Tenía ayer todo para concretar eso. Obviamente dependía de ganar su juego frente a Libertades Unchales. Hay que tener en cuenta que en 14 partidos que se enfrentaron, Juventud y Libertades Unchales, el Santos solamente una vez pudo derrotar a este equipo de Libertades Unchales. Pasaron técnicos de distintos planteles, pero indudablemente es un equipo incómodo para Juventud Antoniana. El centro buscándolo a Sánchez. El cabezazo se iba por arriba del travesaño. Aguirre aparecía como mediocampista por izquierda. La jugada es con Córdoba. Aguirre que va a tirar el centro y el que sale a cortar es San, el arquero de Libertades Unchales. El cabezazo acá es de Martínez, buscándolo también a Fernández. No prosperaba la jugada. Tuvo las mejores, o la mayor cantidad de situaciones en el partido Juventud Antoniana, pero en el segundo tiempo, las más claras las tuvo justamente el equipo de Libertades Unchales. Acá hay una buena maniobra de López, una buena atajada de Viola. Y después López, el centro atacante del equipo santafesino, desperdiciaba. Acá vemos, le queda solo frente al arco de Zurda. Remata a cualquier lado el atacante del equipo de Unchales. Juventud iba a tener a través de esta jugada. Saca desde el arco, penota pivoteada. Le va a quedar a Aguirre. Aguirre que remata. Controla San en dos tiempos. Pero atención, otra vez. Va a Libertades Unchales. Con López, remate. Y la atajada con el pecho es de Ezequiel Viola. Va a llegar esta jugada, el fuera de juego de Badaraco después de la intervención de Córdoba. Queda claro entonces que en esa acertó el asistente. Fue final del juego. Empate 0 a 0. Juventud Antoniana tiene. El día miércoles el partido de Copa Argentina frente a Central Córdoba. Y posiblemente el día sábado por la noche el juego contra Chaco Forever. La disposición de AFA es que no haya fútbol el próximo domingo en virtud del feriado por el Día de la Virgen.